Este último fin de semana, una cuadrilla del área de servicios comunales continuó con el cronograma de limpieza y mejoramiento de calles. Esta vez estuvieron realizando trabajos en la avenida Pingoyo, avenida la cual estaba totalmente descuidada y llena de maleza. Escovas, rastrillos, maquinaria pesada e integrantes de la comuna local participaron de dicha jornada dominical. Vecinos de la zona felicitaron a los trabajadores y al mismo alcalde, Emilio Chávez, quien a su vez confirmó que similares trabajos estarán realizándose en diferentes puntos de nuestro distrito. Gracias. Gracias.